Nosotros vinimos en enero con la intención de culminar algunas producciones, tocar un poco y con este tema del coronavirus deberíamos decir que se ha truncado todo un poco porque los tramos que teníamos pensado hacer más para el lado de Italia que son Montpellier, Marsella, Niza, Mónaco y llegar hasta la ciudad de Milán ahora por razones obvias están suspendidos. Nosotros estamos a la espera del vuelo que ya cambiamos que es la otra semana y tomando todas las precauciones que da el gobierno de la Generalitat aquí en Cataluña que son los cuidados básicos que se tienen que tener para una gripe común que es mantener la higiene de las manos, no llevarse las manos a la boca ni a la nariz sin lavarse usar desinfectantes y sobre todo tener mucho cuidado con las fronteras como es el caso de las ciudades turísticas como Iguazú, como Barcelona como todas las ciudades donde se está propagando este virus que hoy día azota a la humanidad y que amenaza con transformarse en pandemia. Por ahora estamos bien a la espera de nuestro vuelo esto no es para alarmarse, hay muchos argentinos, paraguayos, bolivianos, uruguayos y todo aquí en España esperando volver para América pero esto tenemos que tomar conciencia que es algo que ya está expandido en el mundo y que tenemos que, como el dengue, tomar las medidas necesarias y entender que estamos frente a una posible pandemia mundial.